Hola como estas me conocen como jadex bienvenido al canal El dia de hoy te traigo un nuevo video de black ops 3 Ay dios mio black ops 3 como nos tiene con este hype Se acaba de ser oficial black ops 3 tambien va a estar en all gen Y esto me hace bastante feliz porque se estan cumpliendo las cosas que yo quiero hacer para el canal Asi que por lo tanto te voy a leer lo que dice el blog Que esto es totalmente oficial es veridica esta informacion Asi que por lo tanto ya ya Se va a ser oficial black ops 3 va a salir para 360 y playstation 3 Asi que bueno te voy a leer Black ops 3 ha sido diseñado para aprovechar todo el potencial de la xbox one, playstation 4 y pc Sin embargo sabemos que todavía hay algunos fans que no han hecho la transición al nuevo hardware de la consola Por lo que estamos encantados de compartir que estamos trabajando con los desarrolladores Vinox y mercenarios tecnología para 360 y playstation 3 Xbox y playstation 3 podrán experimentar black ops 3 en toda la campaña Multijugador y zombies Mientras que los equipos estan trabajando para ofrecer la mejor experiencia posible para all gen Naturalmente habrá algunas diferencias entre generaciones Por ejemplo el modo campaña de 360 y playstation 3 está actualmente en desarrollo con el objetivo de permitir Que dos jugadores jueguen en cooperativo la campaña En lugar que en next gen se va a poder para 4 jugadores También habrá algunas otras características y funcionalidades construidas especificamente para la nueva generación de consolas Que no puede ser soportado entre 360 y playstation 3 Estaremos compartiendo más información sobre las diferencias características de una generación a otra consola a finales de este año Y recalcan aquí que no va a haber versión para Nintendo Wii U No está planeado Así que por lo tanto se desmiente ese rumor Y bueno aquí está diciendo que si va a haber un black ops 3 pero lo va a hacer un nuevo desarrollador Y aquí hay polémica porque dicen que va a ser igual de mierda que advanced warfare Pero no comparen En serio no comparen una super empresa como estrella Para hacer juegos Realmente yo siento que le van a meter bastante dinero Para que estos desarrolladores Hagan un buen trabajo Yo siento que va a ser un muy buen trabajo Y que no nos van a votar así Ya sé que High Moon Studios Que es el desarrollador de advanced warfare para 360 Este a lo mejor nos descuida bastante Porque nos trae parches un mes después y eso Pero yo siento que 3 va a ser diferente Así que por lo tanto no se preocupen Lo único que falta es saber la exclusividad Si va a ser para Playstation o va a ser para Microsoft Así que por lo tanto yo siento que este año no va a haber exclusividad Les voy a mostrar una imagen Este es el nuevo villano Se llama Marshawn Lynch Es corredor de los Seahawks Me parece, no me maten si no es de los Seahawks Está jugando Black Ops 3 en Playstation 4 Pero ojito, ojito Debajo del monitor o de la tele Vemos un Xbox One Y del lado derecho también podemos ver un Xbox One Por lo tanto aquí nos están mostrando dos consolas Así que no sabemos No sabemos si va a ser para Playstation 4 o Xbox One Pero por lo tanto Yo pienso que este año no va a haber exclusividad Y eso me mantiene bastante feliz Porque se me hace o se me haría justo Que si estás pagando por la misma cosa Salga el mismo día y salga la misma fecha Así que por lo tanto Está bien Así que bueno, espero que te haya gustado el video Yo siento que Que este juego va a ser una bomba, en serio Así que espero que te haya gustado este video Si te gustó puedes comentar aquí abajo Que me hace bastante feliz ver un comentario tuyo Dejar tu like si te gustó como comenté Y suscribirte si este es uno de los primeros videos que ves Y te gustó Un saludo Nos vemos después Y adiós Saludos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!